Bueno compañeros, a la distancia, como las circunstancias de estos tiempos nos imponen, desde acá de AEU, aquel abrazo, el abrazo de siempre, aunque sea virtual, pero con todo el afecto, el cariño y la fraternidad que hemos aprendido a tener y a construir aquí en AEU. Hay algunos que nos toca estar donde estamos y naturalmente que, bueno, estamos aquí un poco aguantando el mostrador a algunos pocos dirigentes de AEU, estamos con la guardería cerrada, con el club cerrado y una guardia mínima de funcionarios. Ustedes saben que es un conglomerado grande y que no somos una empresa como cualquier otra del país, somos un sindicato, por tanto vamos a tener que afrontar lo que significan los costos de tener profesores, maestras y gran parte del personal en sus casas, pero aquí no hay seguros de paro, aquí no hay ningún trabajador que vaya a quedar tirado, pero vamos a tener que sustentar entre todos esa situación. Además de eso, bueno, como nos toca estar acá, también nos sentimos con el respaldo de que somos todos y que todos ustedes están en donde les toca estar cada uno de acuerdo a lo que hoy se impone, que es cuidarse, que es evitar la propagación del virus, evitar cualquier riesgo en ese sentido, y bueno, cada uno sabrá donde le está tocando estar y más allá de donde le toca, todos sabemos que AEU somos todos y que contamos con todos. Y por razón de eso, corresponde que le rindamos cuentas y le comentemos y los hagamos parte y colectivicemos lo que estamos haciendo. Hemos mantenido un funcionamiento de la mesa del Consejo Central, una forma de tener algún tipo de reunión presencial, pero muy acotada, de muy pocos compañeros y de muy corta duración, pero que permite ir tomando algunas determinaciones. Se habrán visto en la prensa, pero quiero darles algún detalle, que nos hemos inscrito en las resoluciones del PCNT respecto a la solidaridad y a atender a aquellos más necesitados que no tienen cobertura de ningún tipo, aquellos que vivían de changas, que son periferiantes, bueno, quienes vivían día a día y que hoy los sistemas de cobertura no los comprende ninguno, son sin duda los que ya están sufriendo las peores consecuencias. En ese sentido, valoramos como importante aprovechar algo que estaba aquí montado, y es la cocina de la cantina de AEBU, que hay un personal que está sin hacer nada, es un concesionario, pero los compañeros están parados, porque aquí en AEBU no hay más de 8 o 10 personas en el transcurso del día, y con esa infraestructura montada y ese personal que asegura todos los elementos sanitarios necesarios y obligatorios en el momento, hemos podido desarrollar un plan de asistencia con canastas, con bandejas solidarias para, en esta primera instancia van unas 600 en esta semana entregadas en la zona de Nuevo París, es una bandeja en un recipiente de estos adecuados con la higiene necesaria y que rondan el entorno de los 400, 460, 480 gramos de comida, que puede ser pasta con algún tuco y carne, o puede ser pastel de carne, bueno, este tipo de comida que creo que además de calidad hemos podido aportar con la ayuda de otros sindicatos que se vienen sumando, está también sumado en este plan SUTEL, ya se sumó el SUPRA, el sindicato de los portuarios, la asociación de judiciales, bueno, la federación de magisterio, y funciona de la manera que decía, se elabora la comida en la cocina, nosotros la llevamos a referentes de confianza a nivel territorial, barrial, y son ellos los que aseguran que tienen relevada a la gente que más necesita y aseguran que llegue al destino que todos queremos y no que haya algún tipo de fuga en ese sentido. Además de eso, vamos a estar poniendo en estas horas, a estar atentos, tanto en la web de AEBU como en otros medios, vamos a publicar una cuenta porque, bueno, no encontramos otra manera posible de organizar una campaña solidaria de comestibles del kilo, como le hemos llamado alguna vez, anterior, pero en esta vez tenemos la restricción de que todos o la gran mayoría están en sus casas, y no hay manera de centralizar físicamente comestibles sin perjuicio de que el que tenga alguna posibilidad de enviarlos a AEBU, no duden en enviarlo. Pero vamos a ofrecer una alternativa que es una cuenta en la que se puedan hacer giros a través de las redes de pago o transferencias electrónicas desde la casa de cada uno de nosotros sin contravenir ninguna disposición sanitaria. Todo esto enmarcado también en decisiones que tienen que ver con solidaridad interna también porque, bueno, ya la semana que viene seguramente haya los primeros compañeros pasados al seguro de paro, probablemente en algún sector de transportadora de caudales, pero ya tenemos algunos otros casos de licencia previa, pero que después pueden terminar en seguro de paro en algunas de las empresas de crédito que operan en Uruguay. En ese sentido, estamos instrumentando una canasta de apoyo a esas familias, a esos compañeros, que va a constar de comestibles y alimentos en general y limpieza, que seguramente sea instrumentada de tal manera que con alguna empresa que nos asegure Red Física Nacional y que esos compañeros con su cédula puedan ir y retirar y con esa forma tener un complemento del seguro de paro porque todos conocemos que la cobertura del seguro de paro no es total por el sueldo que tenían en la actividad, incluso porque hay compañeros de esos sectores que tienen un componente de sueldo variable importante. Todo esto, que era una especie de rendición de cuentas prácticas de que hemos estado desarrollando en estos días, es para decir también que no tenemos nada que demostrarle a nadie, ni mucho menos tenemos necesidad de que nos impongan por obligación el valor de la solidaridad. Los trabajadores, todos en el Uruguay, los trabajadores del sistema financiero en particular, organizados en AEBU, tenemos la actitud solidaria y la práctica solidaria asumida por la historia, por convicción y por conciencia. Y esto que estoy diciendo es una cuestión probada, porque hay que recordar y vale recordar, tal vez incluso con más razón para generaciones más nuevas, más jóvenes, que en la crisis del 2002 cuando muchísimos compañeros de este gremio se quedaron sin trabajo, fuimos los trabajadores los que dijimos nosotros vamos a ser los primeros en poner y los que más vamos a poner. Ahora, los demás actores tienen que poner también en función de lo que le toca y lo que puede según el lugar que ocupan. Y digo esto al pasar porque en definitiva es una prueba palmaria de que las cosas se pueden hacer buscando los consensos necesarios para que después sea en realidad un anuncio de todos y de todos a la vez y un compromiso de apoyo y de trabajo de todos a la vez y no que sea un anuncio de alguien sobre la solidaridad que otros vamos a dar. Entonces, creo que esa debe ser la línea que ahora de alguna manera nos marque la actitud de este sindicato, como siempre, enmarcado en las definiciones del movimiento sindical, del PIT-CNT, de solidaridad con los que más necesitan, con los que van a necesitar y por mucho tiempo después que pase la crisis sanitaria va a quedar una crisis económica y social muy fuerte. Y en esa línea ni que hablar que nos vamos a hacer cargo de ser solidarios con nuestros compañeros que sufran las peores consecuencias de toda esta situación que vive el país. Este es un poco el mensaje que queríamos transmitir. Es junto a la intención de tener el saludo que no nos podemos dar, el abrazo que no nos podemos dar, bueno, por esta vía, tratar de suplirlo y de tratarnos de sentirnos cerca de ustedes y ustedes cerca de nosotros. El abrazo como siempre y nos vemos.